Buenas tardes a todas y todos, regidores, siendo las 15 horas con 28 minutos del día 7 de noviembre del año 2023, se da inicio a la sesión número 82 de la Comisión Edilicia de Asistencia de Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Acevedo González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, presente. Ciudadana María Dolores Acevedo González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, ciudadana Karina González Pérez, presente. Ciudadano Ramón González González, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que hay doce de dieciséis sediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número cero uno guión tres noventa y tres, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice celebrar el convenio de la obra de habilitación de la torre norte del templo parroquial San Francisco de Asís. Punto número cuatro, con el oficio número cero uno guión tres noventa y cinco, diagonal dos mil veintitrés, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. Número uno, proyecto denominado construcción de línea eléctrica, primera etapa para abastecer el tecnológico superior Mario Molina Pasquel y Enríquez, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de seis millones seiscientos cuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos, con treinta y tres centavos, moneda nacional. Número dos, proyecto denominado construcción de parque lineal del río, entre las calles Universidad de Salamanca y Matamoros, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cuatro millones trescientos mil ochocientos setenta y ocho pesos, cero cuatro centavos, moneda nacional. Número tres, proyecto denominado renovación de plaza de los maestros, segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos, cuatrocientos cincuenta y un pesos, quince centavos. Número cuatro, proyecto denominado construcción de sala de velación, segunda etapa en la delegación de Capilla y Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón setecientos ocho mil sesenta pesos, con cuarenta y tres centavos, moneda nacional. Número cinco, proyecto denominado construcción de andador peatonal y ciclovía, segunda etapa en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón quinientos catorce mil ochocientos cincuenta y cinco pesos, noventa y cuatro centavos, moneda nacional. Número seis, proyecto denominado construcción de módulo de baños en el parque Bicentenario, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos, con treinta y un centavos, moneda nacional. Número siete, proyecto denominado rehabilitación de unidad deportiva en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de dos millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, con treinta y tres centavos, moneda nacional. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Está a consideración el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número cero uno, guión tres noventa y tres, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita, se autorice, celebrar el convenio de la obra, rehabilitación de la torre norte del templo parroquial San Francisco de Asís. Muchas gracias, secretario. Para la exposición de este punto, me gustaría, regidora, hacer el uso de la voz al director de Obras Públicas, José Jesús Reyes, que se encuentra presente. Por favor, director. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias, presidente. Regidoras, regidores, muy buenas tardes. Este punto es para darle seguimiento a un recurso que nos va a hacer llegar la Secretaría de Cultura de un millón de pesos para el arreglo de la segunda torre de la parroquia de San Francisco. Lo que nos piden en este momento es solamente hacer la aprobación del convenio. No tenemos convenio todavía, necesitamos hacer la sesión de ayuntamiento en donde se autoriza firmar el convenio con ellos. Posteriormente, anexamos el punto de acuerdo, más otros requisitos que nos piden, que ya serían técnicos, para mandarlos a Guadalajara. Ya teniéndonos allá la Secretaría de Cultura, ya estaríamos abriendo también una cuenta específica para recibir el millón de pesos. Y, obviamente, ya estaríamos metiendo la aprobación de, en su momento, de esto. Ahorita solamente es subir al pleno que estamos de acuerdo en recibir este millón de pesos y firmar el convenio. Muchas gracias, director. En resumen, el punto es para firmar un acuerdo con el convenio con la Secretaría de Cultura. En este caso, de la solicitud de gestión que hemos estado haciendo verbalmente para completar el recurso para el mantenimiento de la torre restante de la parroquia, en este caso no estamos erogando ningún recurso en nada, sino simplemente formalizando el convenio con la Secretaría de Cultura, que al finalizar de completarse, el recurso saldría de la Secretaría de Cultura. Es correcto. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Entonces, nosotros, como gobierno municipal, ¿no pondríamos el personal de obras públicas para la rehabilitación de esa torre? Adelante. La idea sería contratar a alguna empresa, bueno, con una experiencia en ese tipo de trabajo, de rezanar un monumento histórico. Sería eso, licenciado. Gracias, director. Sería, regidor, recibir el recurso de Secretaría de Cultura y después hacer un proyecto, o sea, sacar como un proyecto de obras públicas, para, en su defecto, contratar a una empresa especializada en ese tipo de obra. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor Oscar. Bueno, como informativo, aparte de la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura, es también la autorización del proyecto de la rehabilitación de la segunda torre. Así nos lo piden ellos, el acuerdo de ayuntamiento manifestando los dos puntos. Entonces, se tiene que elaborar un proyecto. Entonces, el proyecto, ¿dónde está? Ya se los hice llegar de vía electrónica, en el grupo del levantamiento. Igual aquí está, aquí está el expediente, quien lo quiera ver. Prácticamente lo mismo que se hizo en la otra torre. Ah, ok. Entonces, ya traen el proyecto también. Es correcto. El proyecto ya está, ya está listo, pues, dentro de las peticiones que nos hace la Secretaría de Cultura. Es la aprobación del proyecto, que ya lo tenemos, y el visto bueno para firmar el contrato de colaboración, el convenio de colaboración. Gracias, director. ¿Alguna otra pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número cuatro. Con el oficio número cero uno guión tres noventa y cinco de Gonal dos mil veintitrés, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos de las siete obras ya mencionadas. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, de igual forma, me gustaría hacerle luz a la voz al director para que nos exponga cada uno de estos siete proyectos que se están presentando, como la primera parte de la cartera de obras que habíamos mencionado. Son los proyectos que ya están listos y ya teniendo prácticamente el recurso que ya llegó la semana pasada, ya se puede iniciar con ellos. Adelante, Pepe Chuy, por favor. Perdón, director. Gracias, presidente. El número uno es la construcción de línea eléctrica, primera etapa para el tecnológico superior Mario Molina, Pasquel y Enríquez en la caballería musical de Teopetitlán. Este proyecto es dar electrificación al complejo universitario Mario Molina. El proyecto cuesta seis millones seiscientos cuatro mil. Lo vamos a tomar, ya Comisión Federal también ya nos dio el visto bueno, lo vamos a tomar las líneas desde... Hay una terraza por el periférico, no recuerdo cómo se llama, la Macarena creo. Desde ahí lo vamos a llevar por todo el periférico hasta la entrada de Mario Molina, que es Camino Cajisle. De ahí lo vamos, lo metemos por el lado del Camino Cajisle, que ya se, en la comisión anterior se aprobó. Llevamos toda la energía eléctrica hasta ya la universidad. Ya platicamos con la universidad, nos dieron lo que necesitaban ellos para que la escuela no tuviera ningún problema en cuestión de sobrecarga. Colocamos primera etapa porque la segunda etapa, la Comisión Federal nos pidió que hiciéramos un circuito del Mario Molina, que siguiéramos por todo el 5 de febrero, que es la parte posterior del Mario Molina, y volver a salir al periférico. Eso es lo que nos pidió Comisión Federal. Pero como primera etapa, y como ya van a iniciar clases el próximo año, la primera etapa es primero llevarles a ellos, al Mario Molina, la electrificación. Gracias, director. Doctor, bueno, Comisión Federal nos puede pedir muchas cosas, obviamente que cumplir con los requisitos, pero nuestro compromiso era acercar la línea eléctrica, agua potable y drenaje a la universidad, que ya los otros proyectos están prácticamente en Aztepa, ya se revisaron, ya se vieron, se expusieron en el último consejo. En este caso es de la electrificación hasta de la carretera, hasta la universidad tecnológica. Es correcto. El segundo proyecto es la construcción del parque lineal del río entre las calles Universidades Alamanca y Matamoros, en la caballecera municipal de Tepeclán de Morelos, Jalisco. Este proyecto es de donde está el puente por Matamoros, y donde está el río, ya darle seguimiento con un andador nuevo y ciclovía, al que ya está en las calles de Alcalá. No sé si lo ubiquen. Es para conectar, conectaríamos el parque lineal desde la Matamoros hasta el circuito interior. Y obviamente llevaría luminarias para conectar lo nuevo con lo que ya está actualmente. También vamos a reforzar todas las luminarias que existen ahorita, que también da poca luz, y también con mobiliario urbano. Esa es la segunda obra. La tercera es la renovación de la Plaza de los Maestros, segunda etapa en la caballecera municipal. Como saben, ya intervenimos, primera etapa, el parque de los maestros. En esta segunda etapa, la idea es techar el campo de básquetbol, darle mantenimiento a la cancha de concreto que tienen ahorita la misma cancha de básquetbol, quitar todo lo oxidado de la cancha de fútbol, lo que hay, y colocar nuevo, rezanar en esa misma cancha de fútbol rápido todas las cuarteaduras que tiene, de la misma manera, arreglar los baños que están ahorita. Esa sería la segunda etapa de darle esta obra al parque de los maestros. La tercera, que es la renovación de la plaza, cuarta, perdón, la construcción de la sala de evaluación, segunda etapa, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepetitlán. Como sabrán, la primera etapa fue la obra gris, la sala de evaluación de Capilla de Milpillas, y la idea es terminar detallados, pinturas, electrificación, pisos. Realmente, si han podido alguien ir a Capilla de Milpillas, verá que quedó muy buena la obra para, obviamente, la misma Capilla de Milpillas. Esa es la segunda etapa, ya para terminarla. La quinta es la construcción del andador peatonado y ciclovía, segunda etapa, en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. En esa obra, sería terminarla, ya hicimos la primera etapa del año pasado, o este, este, y la idea sería terminar la ciclovía de donde iniciamos, casi por el, la entrada de San José de Gracia, hasta dando la vuelta para el, para el rastro de aves. Ya tenemos luminarias, tenemos el andador y vamos a terminar con esta ciclovía como segunda etapa. La siguiente es la construcción de módulo de baños en el Parque Bicentenario, en la cabecera municipal de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Hay un módulo chico de baños actualmente que se construyó mal y hemos batallado mucho cuando hay eventos porque hay veces que no cabe una persona y cierra, ni puede cerrar las puertas de los baños. Aquí la idea es derrumbarlo y crecerlo. Como comentario, vamos a hacer en, del lado de las mujeres estaremos haciendo seis baños, seis inodoros, pues, módulos de baños para y cuatro para gente, para personas con discapacidad. Y en el lado de los, ah, y un baño para familia, donde puedan entrar mamás con bebés también. Estará eso en el lado de los hombres y en el lado de las mujeres. Ya todos estos, este, este proyecto nuevo de módulos también tendría para los hombres cuatro inodoros y siete migitorios. Ya todos estos, todos estos nuevos baños con medidas especiales para no tener ningún problema. Esta es la número seis y la siete es la rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tecomatlán. Ahí estaremos haciendo baños, canchas de boli, vamos a reubicar algunos juegos, vamos a colocar luminarias ahí en Tecomatlán y terminar de perimetral toda la unidad deportiva de ahí de Tecomatlán. Muchas gracias, Pepe, aclarando, este, algunas cosas. Bueno, la primera ya mencionamos, del primer proyecto de electrificación a la universidad, es parte de los compromisos que adquirimos, ya tenemos los proyectos de línea de agua y drenaje, ahora es electrificación y ya se están ejecutando las ampliaciones de los caminos que fueron básicamente los compromisos adquiridos de la administración, cumpliendo, en este caso, con los tiempos estipulados, porque quieren arrancar clases en febrero, entonces, estaríamos nosotros cumpliendo con la parte que el municipio se comprometió. En el segundo, en construcción del parque lineal, bueno, ya mencionó el arquitecto, como quien dice, conectar el parque lineal desde el circuito interior hasta la Matamoros, igual se conectaría con el andador peatonal y la ciclovía para hacer la conexión importante de estas dos avenidas con una ciclovía que ya conecte por completo estas dos vías importantes de la ciudad, además de, como mencionó, la remodelación, bancas luminarias, etcétera. El tercero, el de la Plaza de los Maestros, segunda etapa, hay varios proyectos que estamos mencionando, segunda etapa, sí los expusimos desde la primera vez que se hicieron los proyectos, me estábamos planteando algunos desde el año pasado, por ejemplo, sobre primeras, segundas y hasta terceras etapas, pongo un ejemplo, se terminó, ya está casi por abrirse la tercera etapa de la calle Avila Camacho, que era, lo hicimos de esa forma para las tres cuadras que faltaban, ya hay unas más abajo que ya iremos viendo, pero era, ese proyecto inició con tres etapas y ahorita está culminando ya la tercera etapa, apunte de abrir ya la calle. Esta que se presenta, segunda etapa de Plaza de los Maestros, de la Sala de Velación, también se mencionó así, de la ciclovía en San José de Gracia, donde construimos ya el andador, la iluminación, si recuerdan, toda esa lateral de la carretera se rellenó, porque era prácticamente un hueco, se tuvo que rellenar toda para poder crecerla, dejar el espacio para la ciclovía, hacer el andador peatonal y la iluminación, etcétera, en ese tiempo fue lo que se alcanzó con los recursos, se plantearon las cien etapas, entonces, estas etapas son para cerrar todos los proyectos que habíamos mencionado que iban a tener una segunda etapa, prácticamente, creo que con esto cerraríamos todos los proyectos que estaban pendientes de esa forma, la construcción de los baños, pues muy necesaria, nada más, ahí tengo una pregunta arquitecto, si entendí bien, si los van a crecer, ¿verdad? ¿Es más espacio de que veamos este nuevo módulo de baños? ¿Va a haber más sanitarios? Sí, bueno, vamos a demoler, presidente, los existentes porque están mal hechos y vamos a crecer de... Pero, o sea, sería más espacio. Es correcto, es más espacio. Y crecería el módulo, como tal. Muy bien, y el proyecto de la unidad de Tecomatlán, que desde siempre ha sido muy solicitada, tiene unos espacios bastante desaprovechados, entonces, para darle un espacio digno ahí a la gente, acudimos a Tecomatlán apenas hace un par de días, en la semana pasada que inauguramos, le llaman la placita del templo de arriba, un espacio que nació, un espacio que nació, nació de parte del programa Adoptamun Espacio Público, aunque obviamente no fue por ahí porque fue la creación completa del espacio con la cooperación de la delegación y de personas de... O sea, tanto del personal del ayuntamiento de la delegación como de personas que dieron donativos para realizar esta placita. Y bueno, ese día que estuvimos en la inauguración, pues se hace ver la necesidad, llegamos al centro, estaban todos los niños jugando en la plaza, la plaza principal de Tecomatlán, que qué bueno que la usen, pero pues tienen los postes para jugar voleibol, juegan fútbol, en la plaza principal porque no tienen un espacio. Entonces es importante este proyecto también para darle ya un espacio digno a la gente de Tecomatlán, que su unidad pues tenga los espacios para que puedan jugar fútbol, voleibol, la cancha de fútbol, los juegos para los niños, iluminación, etcétera. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidora. Gracias, es para el director. Sobre el proyecto de construcción de módulos, ¿me podrías repetir cuántos decías que iban a estar en el área de mujeres? Sí, miren, en el área de mujeres, 10 módulos de baño de inodoro, pues, en el área de mujeres, más el familiar. Ajá, es correcto. Pero de esos 10, creo que comentabas que 4 eran para personas con discapacidad. Conte mal. Ah, ok, porque digo, bueno, son 6 y 4 para personas con discapacidad se me hace como muy insuficiente solamente 6 baños, porque normalmente en el baño de mujeres siempre hay filas eternas, eternas. ¿Cuántos baños hay actualmente? 10 módulos, 10 módulos para de inodoros, es correcto, y el de familia y el de discapacidad. ¿Uno solo? Ok, entonces son 12. Sí. Ah, ¿tienes el dato de cuántos tiene ahorita el arquitecto? Son 4 nada más. No, pues, por eso es... nada más que como había mencionado que 6 y 4 para esta clase de que se me hace un poco 6, se van a crecer. Entonces son 10, más los 8, sean 12 en total, 12 baños. Correcto. En el módulo de mujeres. En el módulo de mujeres. Ok. Aclarando que esto no solamente para los eventos, sino para tianguis. Se hacen unas aglomeraciones y aparte que los baños, pues, como mencionó el arquitecto, están mal hechos, siempre tienen muchas fallas, etcétera, y pues hace falta tener los baños. Otra, alguna otra pregunta, observación, regidores. Adelante, regidora. Bueno, tengo dos preguntas, gracias por el uso de la voz. Buenas tardes. Referente al Parque de los Maestros, comentaba que va a realizar las dos canchas, los baños, pero me queda la duda sobre la X de los andadores, que es la parte central del parque. También se va a realizar que luego el cemento que tenía anterior como deteriorado, no sé si se considera en el proyecto. Esa es mi primera pregunta. La idea, regidora, la X, esa que hace falta, es hacerlo con gente de personal de obra pública. Entonces, se rehabilita también. Sí, con de obra pública. Ya lo que le comenté hace ratito, también tenemos que cuidar el presupuesto puesto que hace falta las otras obras que mencionaron anteriormente. Y la idea es realizar esa X que es menor con personal de obra pública. Nada más aclarando, regidora, que no está en este proyecto. No, eso es lo que... Es como dice el director. Eso podría ser otra etapa porque realmente, pues sí, obviamente no se ve acorde, pero no está dañado todavía así, urgentemente. Entonces, pues yendo por partes a lo que es más necesario, el presupuesto contempla el proyecto que mencionó el arquitecto de las canchas, los baños, si hay una remodelación de jardineras, etcétera, todos para que quede todo, pues en muy buenas condiciones, ¿no? Pero ya más adelante se vería si es necesario esa parte, porque si ahorita no tiene así como que digamos que está levantado y eso el piso, pues la verdad es que no. Si solera saber porque me faltaba esa parte para hacerlo de mi conocimiento. Y bueno, el tema de baños del Tienguis, pues es mi comisión. Cuando entras al baño y hay una... ni sirve la ruleta, no sé cómo le llaman, hay cuatro baños de este lado y cuatro de este en mujeres. Ese es el dato que yo tengo. Y si son suficientes nada más checar el número de baños porque tengo entendido que son ocho. Es cuánto. Gracias. regidora. Comentarles, regidores, que del presupuesto que se está presentando es un poco menos de veinticuatro millones. No sé si tengan el... Veintitrés y cacho. Veintitrés millones ochocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta. Veintitrés millones ochocientos... Setenta y seis. Setenta y seis mil pesos aproximadamente. Comentarles que de estos proyectos traemos varios patrocinadores que no están contemplados aquí. O sea, este es el techo presupuestal, pero muy probablemente tengamos el apoyo porque así lo manifestaron en estos proyectos que se manifestó apoyo de empresarios que querían participar. Muy probablemente sea menos de lo que se está presentando por el ingreso de los patrocinios. Obviamente se presentan los proyectos con los presupuestos que deben de ser, pero a la hora que se reciban patrocinios pues eso se va a recuperar esa inversión. O sea, el costo para darme a entender pues ese es el tope, pero al recibir los patrocinios pues vamos a aprovecharlo un poquito más. Pongo un ejemplo. En el parque de los maestros hay interés de, no voy a decir de la presa, de pagar el... la alonaria que cuesta más de un millón de pesos, si no me equivoco, por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo, deseo manifestación de participar en este y otros proyectos que pues los... Ahora sí que les preguntaremos para que se hagan presentes. Adelante, regidora. También, pues lo que quedaría de este recurso creo que es más o menos lo suficiente para la realización de las glorietas. Sí, se están dejando ahorita poco más de 26 millones de pesos, insisto, más lo que pueda recuperarse, lo cual es presupuesto un poquito de más. Esos son los proyectos que ya están listos. El tema de las glorietas, obviamente se requiere la aprobación de una de las SCT, la de Colosio, la otra por parte de SIOP, que de hecho ya estamos desde que se mencionó en contacto ya directo con ellos, avanzando. No sé si quieras comentar algo, Pepe, de las visitas que hemos tenido por parte de la SCT, que hay muy buena disposición. No solamente eso, sino vimos para aprovechar la vuelta con la SCT, algunas cosas como la revisión de todos los ingresos, de los fraccionamientos por el lado de la carretera. En este caso, sabemos que no van a erogar ellos recursos, pero sí tener el permiso nosotros y su aprobación y el acompañamiento, porque de hecho ellos nos están acompañando en la realización del proyecto de la Glorieta para darle una arregladita, está muy peligroso a veces los ingresos que tienen algunos fraccionamientos, etcétera. Entonces, aprovechamos esa buena comunicación para eso y ellos nos están apoyando con el asesoramiento técnico para que el proyecto pueda ser aprobado. Yo espero, así como vemos las cosas, creemos que va a salir primero el del ACT, porque va más rápido, caminando un poquito más rápido, entonces esperamos tenerlo, ojalá estuviera este mes también este proyecto, pero sí está dejando el presupuesto precisamente para las glorietas. Gracias. ¿Quieres comentar algo sobre el ACT y los datos? De hecho, en la semana viene personal a estar revisando lo mismo. Sí, presidente, les comentaba en la Comisión de Obra Pública de que la semana pasada el presidente nos acompañó con el director de la ACT, nos recibió allá en Guadalajara, tuvimos muy buena aceptación, ellos nos dieron luz verde de adelante, vamos a nosotros a darle seguimiento, nos dieron prioridad, tan así que el día de hoy la arquitecta Melissa de Proyectos asistió a la ACT para ver los resultados del proyecto que nosotros nos mandamos el mismo lunes de la semana pasada, ya me acabo de mandar un mensaje al arquitecto que acaban de llegar, ya el día de mañana estaríamos platicando ver qué observaciones nos dieron y el mismo día de hoy también aprovecharon para llevar el proyecto de la ACIOP a revisión con las personas ahí en la Secretaría de la ACIOP, ellos en esta misma semana el viernes nos dicen que le cambiemos para que el viernes mismo de esta semana mandemos ya el proyecto a oficina apartes para ya el visto bueno pero pues estaríamos esperando las revisiones presidente gracias arquitecto adelante regidor me gustaría preguntarle al director de obras públicas qué tipo de proyecto fue el que se mandó a la SCT para ver ese problema de las glorietas o no si es paso desnivel o qué es lo que se mandó si primero empezamos regidor a trabajar con la ACIOP para checar la glorieta entonces ellos nos mandaron nos mandaron un ejemplo de una glorieta que podría quedar aquí en 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 el periférico sobre eso trabajamos nosotros una glorieta similar para la carretera Ayahuálica del mismo sentido hicimos un foro vehicular de aquel lado un estudio para checar cuántos vehículos y todo este todo este rollo cuando platicamos con ellos el lunes pasado la SCT nos dijo que era que era la mejor opción obviamente era una glorieta por costos solamente que ocupábamos que ocupaban revisar ellos nuestro proyecto para para ellos ver si más o menos íbamos bien o ellos nos iban a proponer otras tres glorietas el tema son también las afectaciones que hacemos a los particulares que están alrededor de de ese cruce entonces estaríamos checando mañana con Melisa cómo le fue para dar los siguientes pasos y lo mismo en en la relación muchas gracias gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores adelante regidora buenas tardes yo no tengo bebés pero yo no encuentro aquí que haya un cambiador de bebés en el baño y a mí me gustaría que se integrara no sé si viene integrado los accesorios o algo así pero si es necesario yo he visto batallar a muchas mamás es la mesita que baja si es baño familiar que le integren porque ya lo viste y no me lo encuentro gracias arquitecto no sé si si está contemplado precisamente por eso porque hay muchos bebés muchos niños y pues la idea es tener unos baños docentes si está contemplado en el proyecto porque menciona la regidora que no lo encuentra la mesita para que sea también baño familiar o sea es un accesorio es un accesorio es correcto adelante regidora Mireia nada más preguntar efectivamente eso de los bebés de verdad que si si es bien importante si se necesita solo va a estar en el baño familiar o en el otro módulo también habría va a haber un baño familiar en cada baño en los dos hombres y mujeres tanto hombres y mujeres gracias una pregunta arquitecto los baños familiares están dentro del módulo del módulo de hombres y dentro del módulo de mujeres o es una tercera sección no es ahí mismo una puertita ponemos el señalamiento de una familia para que puedan entrar una mamá o un niño con su bebé con su niño no sería más correcto una sección independiente no sé podríamos podríamos hacerlo o por lo menos que quede la entrada para la facilidad a las familias que hagan uso de él no sé es pregunta alguna otra observación adelante otra pregunta si fuera así como sugiere el presidente que fuera como poquito como individual el familiar del módulo de mujeres que si se contemplara el accesorio de el cambiador de bebés también en el módulo de mujeres es cuando o sea aparte independientemente que en el mismo módulo de mujeres tenga el cambiador de bebés son detalles muy técnicos pero pero creo que se entiende por qué se comente gracias alguna otra observación o comentario adelante regidora buenas gracias a todos y todas esta es mi primera intervención y sabiendo que no tengo uso de voto pero si me gustaría hacer dos comentarios uno a raíz del comentario de la regidora y aprovechando que aquí está el arquitecto yo si suscribo el tema de la seguridad sobre todo para los menores para las infancias en el tema de los baños familiares eso por una parte dos no sé si han considerado un espacio de lactancia dentro de los mismos proyectos que se dan dentro de los espacios públicos yo creo que me parece un punto acertado de los baños familiares pero también pensar a futuro en espacios no dentro de los baños claro porque nadie nosotros comemos en el baño los niños tampoco lo deberían de hacer pero que si se consideren espacios para el tema de lactancia eso lo dejo al aire si se puede considerar los proyectos también yo no soy madre de familia pero si es siempre una preocupación porque tienes que alimentar a una infancia en un baño público me parece que ni como adultos lo hacemos no tendrían por qué hacerlo las infancias y en el punto precisamente los baños en el punto 5 dentro de la documentación que nos manda el regidor Oscar del presupuesto aparece que está presupuestado un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cero noventa y siete punto cincuenta y nueve y en el orden del día el proyecto aparece con un millón quinientos catorce ochocientos ochocientos cincuenta y cinco punto noventa y cuatro con una diferencia de cincuenta mil pesos nada más preguntar cuál es la cantidad correcta este si la del documento que aparece en el presupuesto o la del orden del día para que se haga la modificación y no se apruebe una cantidad incorrecta sería todo gracias regidora adelante regidora Arturo sí con su permiso presidente permiso de todos los compañeros nada más hacer mención que nada más para que no quede un mal precedente mencionar que la ciudadana Rebeca todavía no tiene carácter de regidora nadie podría ser invitada entonces por no ser regidora no tiene derecho al uso de la voz ya como invitada nosotros y si así lo autoriza la comisión pues ya se le pondría nada más para que no quede un mal precedente les cuento gracias regidor quiere contestar por favor presupuesto primero sobre el punto número 5 la diferencia del proyecto al punto cuál es el presupuesto correcto bueno mientras revisan la cantidad mencionar creo que se ha acertado el tema de lactancia se puede ver igual como un proyecto adicional obviamente no en los baños nadie come en los baños como un proyecto adicional para que se contemple un espacio igual en el núcleo de feria pero pues no solamente ahí sino en todos los espacios públicos donde sea posible pues tener ese tipo de espacios me gustaría si están de acuerdo autorizar se dé luz a la voz a rebeca como en este caso como invitada que todavía no toma protesta si están de acuerdo por favor dar su mano por favor y pido el uso de la voz porque le voy a preguntar primero gracias queda autorizada como invitada de la comisión el primer punto que mencionó el tema de seguridad a qué se refiere exactamente que suscribo precisamente que el área de baños familiares sea una tercera sección donde puedan entrar familias me parece que por experiencia y no por hacer un señalamiento de estereotipo de género por experiencia la mayoría de las veces los menores de edad entran a los baños de mujeres y quiero suponer que esto es una cuestión de seguridad esa es mi percepción y podría ser una tercera sección muy aparte de los baños o de tener una sección dentro de los baños de caballeros por ejemplo a eso iba el comentario gracias ¿ya tienen el presupuesto? sí el error es en el orden del día el presupuesto está correcto en la solicitud hecha por el director de obra pública sí menciona la cantidad que concuerda con el presupuesto ¿cuál es? perdón dos millones dos millones dos millones no estamos hablando de los baños ¿no? sí un millón quinientos catorce mil ochocientos cincuenta perdón hizo referencia al punto número cinco al punto cinco construcción del ordenador peatonal ¿no? del peatonal ah es corrijo este un millón quinientos catorce mil construcción del ordenador peatonal y ciclovía ochocientos cincuenta es un millón cuatrocientos sesenta y cinco cero setenta y siete que aparece en el presupuesto ok un millón cuatrocientos sin nada más a ver si es un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos o un millón quinientos catorce mil pesos esa es la duda un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta y es el que aparece en el orden del día el error es ahí en el en el el error fue que cambió falta contemplar algo porque es la diferencia sí en la mañana hicimos un cambio y salió un millón quinientos catorce mil entonces seguramente el presupuesto un millón cuatrocientos se veía nada más poner el presupuesto de la millón quinientos catorce mil entonces viene correcto en el orden del día viene correcto sí que son cuarenta y nueve aproximadamente cuarenta y nueve millones de pesos más ok perdón cuarenta y nueve mil pesos más ok alguna otra observación si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias mantenga la levantada por favor gracias es una ausencia y once votos a favor yo le tu voto en calidad de por unanimidad pasamos al siguiente punto secretaria gracias claro que sí con su permiso punto número cinco puntos varios no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número seis clausura gracias regidor haciendo las dieciséis horas con doce minutos damos por clausurada la sesión número ochenta y dos de la comisión edicia de cien de patrimonio y colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura gracias y buenas tardes